Aproximadamente en estas dos jaulas, ¿cuántos pescados se perdieron? 10.000 en cada jaula 10.000 en cada jaula Mire ya, ya iba yo cosechar Eran por medio de 4 toneladas y medio que iba yo sacar en cada jaula Entonces estamos hablando de que hay 20.000 peces aquí 20.000 peces muertos ahí ¿El kilo en cuánto lo están vendiendo ustedes? El kilo por mayoreo lo estamos dando en 80, hasta en 70 Pero la gente que nos compra de cada jaula ya se va a caer a 70 No sacaron todas No estaba yo y no les hubiera dicho que les hubieran echado a los pincheos Pues si pudieran Se salvaban hasta afuera Cuidado No, no las sal安 thosejes Cuidado No te acabo Cuidado 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 Más información www.mesmerism.info 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 Gracias por ver el video.